Se trata de los hermanos Luis Josué Jiménez Durán, de 24 años de edad, así como Ángel Luis Jiménez Durán, de 21, y Riquelmel Euridiel Jiménez Durán, este de 20 años de edad, todos residentes en el sector de Gurabo de Santiago. Donde tres jóvenes fingieron un secuestro y le solicitaron a sus padres 85 mil pesos, pero ya se habían beneficiado cuatro días antes de una suma, una alta suma de dinero, por ese mismo concepto. Los padres de estos tres jóvenes explicaron que durante todo el fin de semana recibieron varios mensajes vía WhatsApp, desde varios números telefónicos, comunicándole que secuestraron a tres de sus hijos y que para dejarlo en libertad deberían entregarle la suma de 85 mil pesos lo más pronto posible, o de lo contrario, lo iban a matar. Posteriormente viene la denuncia de los padres, se les da seguimiento, se les apresa, y en este momento se encuentran bajo el control del Ministerio Público los tres, para los fines de ley correspondientes. Al ser cuestionado por miembros de la policía, el señor Luis Manuel Jiménez, de 51 años de edad, padre de los autores del falso secuestro, dijo haber realizado un depósito en una cuenta que le habían pasado, sin que él mismo supiera el engaño. Mediante una labor de inteligencia y de seguimiento, las autoridades localizaron en la avenida 27 de febrero de esta ciudad a los tres hermanos a bordo del vehículo en el cual salieron de la residencia. Los detenidos, al ser cuestionados por miembros de la Policía Nacional, admitieron haber fingido el secuestro. Desde Santiago, Nelio Domínguez, Informativos Teleantillas.